El concurso infantil de disfraces ha tenido como escenario el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. El jurado ha tenido que emplearse a fondo y es que la imaginación y originalidad de los concursantes crece en cada una de las ediciones. Este es el ambiente que se respiraba esta mañana en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. Numerosos niños, acompañados por sus padres, se daban cita en el auditorio en una mañana en la que los pequeños y sus disfraces han sido los grandes protagonistas. Tanto en la modalidad individual y colectiva, en el concurso de disfraces infantil no han faltado numerosos premios para los ganadores. Debo esponja. Debo hervir la princesa de los animales. De bruja. De bruja. No sé. Yo me disfrazó porque ayer es lo único que he encontrado y porque ya también iba de bruja. Yo no sé y a mí me compraron el disfraz el otro día. ¡Manos en alto! Defendando a Alonso. Bueno, estaba un poco hecho y me la han retocado. Por otro lado, Torremolinos vivirá esta noche el concurso de disfraces del baile de carnaval. Será en el Palacio de Congresos y exposiciones de Torremolinos a partir de las 10 de la noche. Con premios entre los 500 y los 100 euros, el concurso nos volverá a dejar estas animadas imágenes. Los ganadores de los concursos de disfraces participarán en el desfile de carnaval mañana domingo 13 de marzo, a partir de las 12 de la mañana en el Paseo Marítimo de la Carigüela. Los actos del fin de semana concluirán el domingo a las 10 de la noche con la quema de la sardina.